La primer seguidilla siempre fue mala 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 Porque sale del alma ya avergonzada porque sale del alma ya avergonzada, la primer seguidilla siempre fue mala. Con la sierra cazón la gana cagala, con la sierra cazón la va una cagala, con la sierra cazón la va una cagala. Con la sierra cazón la va una cagala, que ella va por cazón la y yo por cazón la. Ella va por cazola y yo por cazarla, yo en la tierra cazola voy a apagarla.